Muy buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a la presentación del libro Chiapas es una escuela, enseñanzas de rebeldía y humanidad. Les pedimos a todos los presentes sean tan amables de mantener sus cámaras y micrófonos cerrados para dar paso a la presentación. Muchas gracias. En el estado de Chiapas surge un grupo guerrillero, salían indios por doquiera que parecían un orfiguero. Se le fue al suelo su teatro al gobierno federal. En México había justicia y estabilidad social, por la selva a la cándona, la costa se puso mal. Desde la selva salieron en distintas direcciones. Muchas gracias, Eugenia. Esto que acabamos de escuchar es la canción La región del Misterio del Maestro Antonio Cepeda. Y es justamente con esas notas, con ese texto, que queremos dar paso a un espacio del diálogo, de la reflexión, de la palabra, de la memoria. Y un sentido homenaje al querido Roger Maldonado, que hoy nos presentará este libro que recupera tantas vivencias, tantas historias, tantas experiencias y que finalmente quedaron plasmadas en un buen número de páginas para acompañarnos y permitirnos recordar y tener presente aquello que no debe olvidarse. Muchas gracias, Roger, y gracias a todos los presentes. A nombre de la Universidad Iberoamericana Puebla, del Centro Intercultural de Reflexión y Acción Social, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro Chiapas es una escuela. Enseñanzas de rebeldía y humanidad de nuestro querido profesor de campo de servicio social, el maestro Roger Maldonado Vaqueiro. A todos, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Iniciaremos entonces escuchando el mensaje del maestro Juan Luis Hernández Avendaño, director general del medio universitario. Gracias, Juan Luis. Muchas gracias a ti, Aurora, y muchas gracias, Roger, por vincularnos, por unirnos, por proficiar este encuentro tan gozoso, tan importante para nuestra universidad también. En primer lugar, decir que para la Dirección General del Medio Universitario es una fiesta esta tarde porque implica celebrar tres aspectos que nos parecen muy importantes como tareas de la Dirección General del Medio Universitario. Primero, nos toca animar anualmente a la comunidad universitaria a una campaña universitaria. Y este año, junto con un pedazo del año pasado, hemos estado animando a la comunidad en torno a lo que hemos denominado educar en resiliencia comunitaria el camino a la memoria, la verdad y la justicia. Estos tres aspectos, la memoria, la verdad y la justicia, muy presentes en tu libro, Roger, a propósito no solo de lo que supuso para ti nacer y crecer en un contexto en el que poco a poco fuiste profundizando en esta memoria, en esta verdad y en esta justicia, sino que también ha supuesto una posibilidad para nuestra universidad, que tiene una presencia ahí en Chiapas desde hace muchos años, apelar a esta memoria, a esta verdad y a esta justicia desde los pueblos originarios. Creemos que esta campaña universitaria es una campaña que alienta a uno de los aspectos fundamentales de la espiritualidad ignaciana, la conciencia histórica. Tu libro, Roger, es un libro que cuando uno lo va leyendo, brotan muchas reflexiones y muchas emociones. Reflexiones como aquello que fue fundamental en el último año del salinismo, en donde el zapatismo dio un grito de rebeldía al neoliberalismo que vivía su cúspide. Reflexiones como que el zapatismo en su momento supuso una luz de esperanza para los movimientos de izquierda, que tanto en América Latina como en Europa aparecían no solo desfallecidos, sino desmoralizados y sin rumbo y sin horizonte frente a lo que había pasado recientemente en Europa del Este. Reflexiones en torno a lo que supuso en su momento que el zapatismo también irrumpiera en una reflexión y discusión que en México no terminamos por dar en torno a nuestro federalismo centralista y en torno a lo que suponía un cuarto nivel de gobierno en torno a la soberanía territorial de los pueblos originarios, que claramente fue quizás lo que más espantó al bipartidismo oligárquico PRI-PAN en su momento. Una reflexión más quizás es lo que supuso para los movimientos de izquierda internacionales como revitalización de sus propias esperanzas de lucha. En ese sentido, tu texto, Roger, me permitió recuperar otro. El texto de José Saramago cuando en el Palacio de Bellas Artes planteó claramente aquí soy zapatista. Saramago, en ese texto, en esa ocasión, dice, hace un rato en el coche alguien me ha hablado del Partido Comunista de México y yo, que soy comunista, como sabéis, he dicho que en México no soy comunista, soy zapatista. Porque para la construcción de esta democracia mexicana, la contribución más sólida, más fuerte, es la que están aportando los indios, los indígenas de Chiapas, y no solo de Chiapas, los zapatistas, sean indios o no. Y me acuerdo tu propia reflexión en el libro sobre tu no pertenencia, naturalmente, a la identidad indígena y la de muchos otros, pero que, sin embargo, nos hizo, nos hizo imaginarnos esa posibilidad de ser zapatistas, aunque no fuéramos indígenas. Pero también despertaste muchas emociones, particularmente tres, en mi persona y en mi experiencia. Emociones gozosas, pero también emociones tristes y dolorosas. Gozosas, como aquella que supuso que los indígenas y los pueblos originarios fueran los portadores de uno de los pensamientos políticos más audaces de frontera e inspiradores de finales del siglo XX y lo que supuso para el siglo XXI. Gozosa para quienes somos politólogos y para quienes creemos en la política, en la política del bien público y del bien común. Gozoso, doloroso porque tus páginas y tus letras me hicieron recordar el dolor de la masacre de Acteal. Y también doloroso por cuanto recuperas lo que supuso la guerra sucia, la guerra sucia de baja intensidad. Gozosa porque supuso también, en mi caso, acompañar desde las comunidades eclesiales de base en la Ciudad de México, las constantes campañas que hubo para apoyar la CONAI de don Samuel Ruiz. Que para nosotros era fundamental, no solo por lo que implicaba sostener una iglesia de los pobres y comprometida, sino porque para nosotros significaba defender a don Samuel de lo que suponía un ataque del Vaticano y del entonces nuncio apostólico Girolamo Prigione, que decidió ponerle un obispo coadjutor a don Samuel que no sabía que se convertiría al Samuelismo y al zapatismo, don Raúl Vera. Todas estas emociones, Roger, y muchas otras que por tiempo evidentemente no voy a plantear, son las que se desprenden de este maravilloso libro, que todos y cada uno que nos acercaremos a él, nos recordarán en qué momentos de los que vas tú planteando estuvimos, estábamos, contribuimos, pusimos. Y creo que también al mismo tiempo para nosotros es un homenaje a tu vida, a tu testimonio, a tu compromiso, a tu ser y hacer como profesor en un entorno y en un territorio que también te hizo educarte en esa dimensión de rebeldía y humanidad, como aquí lo planteas. Gracias por detonarnos esta conciencia histórica necesaria para la universidad, para las nuevas generaciones y gracias también por removernos estas reflexiones y estas emociones que definitivamente el zapatismo en su momento y todavía ahora nos sigue detonando y nos sigue impactando. Muchas gracias, Roger. Gracias, Juan Luis. Gracias por tus palabras. A continuación, voy a pedirle a Eugenia Vigil Escalera, también nos comparta su palabra y reflexión en torno al libro de Roger. Eugenia es integrante del equipo operativo Endesmi AC, Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas en San Cristóbal de las Casas, que acompaña procesos con comunidades indígenas y campesinas de Chiapas en los caminos de la soberanía alimentaria y de la economía solidaria. Es adherente a la sexta declaración de la selva lacandona del EZLN y forma parte del colectivo de educadores populares en movimiento Red Alforja. Es egresada de la licenciatura en ciencias ambientales y desarrollo sustentable de la Universidad Iberoamericana Puebla. Es un honor tenerte con nosotros, Eugenia. Muchísimas gracias, querida Aurora. Buenas tardes a todas y todos. Y bueno, el honor es para mí ser presentadora hoy de este libro tan especial de mi muy querido amigo y maestro Roger, que es un regalo para mí como el libro de corazón a corazón, como me dijo Roger cuando me dio el mío. Y pues bueno, me emociona mucho y celebro muchísimo que tu palabra Roger y experiencias se repliquen en este libro, con esta portada también increíble, cargada de simbolismo y cariño que hizo Maricruz y que también es alumna tuya, exalumna tuya. Y bueno, creo que hay muchas cosas que comentar y platicar, además con las maravillosas presentadoras que también como a Roger admiro tanto. Pero bueno, yo me quiero, para iniciar, enfocar en resaltar la metodología de sistematización de experiencias, porque es una apuesta en la que Roger acompaña a quienes hemos sido sus estudiantes, estudiantas, aquí en Chiapas, como esa fuente de conocimiento que surge de la propia práctica, que es algo que siempre Roger nos enseña, del propio camino, de la propia lucha. Y en ese sentido creo que es un enfoque no solo pedagógico, sino también político, ¿no? Que nos aporte esa apuesta política que como se plasma en el libro, con esa mirada no solo de defensor de derechos humanos de Roger, pero también como educador popular, ¿no? Entonces en ese sentido, pues Chiapas es una escuela, pero creo que esa experiencia de escuela hay que pedagogizarla. Y no hay mejor acompañante para eso que Roger, como el maestro de seminario de servicio social, como lo fue para mí. Entonces creo que, bueno, este esfuerzo sistematizador que Roger nos comparte de sus vivencias, de esa búsqueda de libertad espiritual, que no está aislada del compromiso social, y de ese acompañamiento, pues como sociedad civil organizada en un momento histórico, de ese grito de dignidad, de digna rabia, del levantamiento del ZLN, y también de esa elección de Roger de caminar de las convicciones firmes, como le escribe el Submarcos en la carta compartida en el libro a sus hijos de Metro y Ian en el 94, ¿no? Entonces creo que pues esa pedagogía de la vida cotidiana que se rescata a través de los capítulos, aporta a tener una mirada crítica, intuitiva, también muy característica de Roger, sentipensada, como decimos por acá, y cargada de compromiso y entrega, ¿no? Como también Roger les escribe a sus hijos en una carta en 1995, que también comparte en el libro un esfuerzo personal para dejarles un mundo mejor, en donde también narra un día en la vida de papá, ¿no? Entonces quería remarcarlo hoy porque se reflexiona también ese verdadero significado que le podemos dar a nuestras vidas con esos esfuerzos de cambio al mundo a nuestro alrededor. Entonces creo que esta carta y el libro nos comparten pistas para entender el contexto de Chiapas también en estos tiempos, para tener, en esos tiempos y en estos, ¿no? Tener una lectura de la actualidad del contexto chiapaneco, el ejército en las calles, la impunidad, los grupos paramilitares que siguen acosando a las comunidades zapatistas, la contrainsurgencia, la guerra psicológica, pero también nos permite ver la esperanza, ¿no? La esperanza que desde los movimientos sociales se construye y que muestra, como una vez hace algunos años me dijo Roger, que la paz es activa, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, el libro también considero que invita a organizarnos desde nuestros espacios y geografías por una transformación social, por ese mundo donde quepan muchos mundos y por esta búsqueda de recobrar la dignidad. Y bueno, a que nuestro camino y contexto sea una escuela, ¿no? Con una permanente interpelación como la que también aparece en el libro, con una escucha activa entre nosotras, entre nosotros y entre quienes luchan contra la opresión y construyen libertad, dignidad y autonomía como las comunidades autónomas zapatistas. Y yo quería terminar leyendo un párrafo que está al final del libro, que escribe Roger, que dice, yo aprendí que Chiapas es una escuela que invita a desarrollar la conciencia. Alguien dirá que eso se puede hacer en todo lugar y tienes razón, solo que aquí uno descubre una voz especial, es la voz de los pueblos originarios, la que no se ha perdido. Esa voz, la espiritualidad de los pobres, es la misma que provocó la conversión de don Samuel y que lanzó en su momento a la indómita diócesis de San Cristóbal a organizar a las comunidades. Es la misma voz presente en la respuesta de las bases del EZLN para iniciar la insurrección y que yo la reflejo en el espíritu más maravista en la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos AC. Tener derechos no basta, es necesario conocerlos y organizarse para defenderlos. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo querido, querido Roger, y a todas y todos. Gracias, Eugenia. Desde aquí puedo ver cómo el corazón de Roger se llena de flores, pájaros y de muchas emociones, querido Roger. Igual con mucho gusto y cariño recibimos ahora a una compañera muy querida, Rosalba Zambrano Velasco. Rosy estudió Ciencias del Desarrollo en el Iliades, hoy Universidad Alberto Hurtado. Es maestra en Sociología en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAB, académica de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana Puebla durante 20 años y hoy profesora de asignatura del área de reflexión universitaria, lo cual nos llena de orgullo, de cariño, de admiración y de respeto por el trabajo que hace con nuestros estudiantes. Rosy, es un placer tenerte con nosotros esta tarde, tan importante y especial para todos. Bienvenida. Gracias. Tu micrófono, Rosy. Ahí voy, ahí voy. Bueno, aquí andamos con esto de las tecnologías, pero buenas tardes a todas, a todos. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Agradezco la invitación de Aurora, de Roger, de la universidad que por 20 años o más ha sido mi casa también. Y bueno, para unirme con este hermoso grupo para, como ya mencionaron, presentar el libro de Roger. Primero que nada, me gustaría mencionar que este es un libro de amor, dolor y rebeldía, escrito desde un yurt en San Cristóbal de las Casas. Con un estilo bastante ameno, Roger nos describe la relación dialéctica entre sus vivencias y los problemas sociales que a lo largo de su vida le fueron mostrando que había que tomar opciones. De adolescente, los movimientos estudiantiles de los 60, 70, la rebeldía de ser hippie, tiempos de gran efervescencia y cambios generados por los jóvenes. La píldora hace el amor y no la guerra, amor y paz, prohibido prohibir. Después de un buen tiempo de andar rumiando y buscándose por Europa e Israel, Roger aterriza en Veracruz para encontrarse con el México racista que se odia a sí mismo a través de los pueblos indígenas. Para posteriormente construir una relación amorosa con el movimiento zapatista. Sí, aquellos que quienes no los conocen dicen que son niños que no piensan, que seguramente alguien de ojos verdes los manipula para rebelarse. Roger relata de una manera sutil la complejidad de la realidad que oscila entre lo local y lo global, siendo su espacio las organizaciones de la sociedad civil, su herramienta la educación popular y su filosofía los derechos humanos. Desde su participación como coordinador, vocero de la red COMPAS, coordinación de organismos civiles por la paz, a través de sus ojos nos muestra la importancia del trabajo de las ONGs, la solidaridad internacional de estas, su importancia y diversidad que, al igual que elaboran documentales, publican denuncias, hacen prensa alternativa, dengan ayuda solidaria. La relevancia de la participación de la sociedad civil y todo el poder que puede ejercer para evitar daños mayores contra comunidades, defensores de derechos humanos, activistas, privados de su libertad. La importancia de los observadores internacionales. Sin embargo, también pone sobre la mesa la complejidad y diversidad de intereses y de intereses en cada una de estas. La dificultad para construir redes sin que se sientan afectados los protagonismos. La doble cara de las fundaciones que, al igual que otorgan presupuestos para proyectos, marcan los lineamientos y temas que, desde su perspectiva, consideran importantes para brindar apoyo. Lo que evidentemente limita la autonomía de estas y esta tierra fértil para los inevitables protagonismos, lo que no en pocas veces suele ocurrir, aunque también se abren las puertas para implicarse en las acciones y decisiones que hacen de lado la realidad de los sujetos involucrados. Nos habla del ya basta de los zapatistas. Conmueve el silencio tan escandaloso de los zapatistas, para nosotros a 797 kilómetros de distancia, es bastante entendible que no nos diéramos cuenta de que antes del primero de enero de 1994 se estaba organizando un ya basta de los pueblos mayas en Chiapas. Sin embargo, según lo que nos comparte Rogel, fue sorprendido, sorpresivo también para los chiapanecos. Esto siempre me ha impresionado. Nos muestra cómo, a partir de esta declaración de guerra al ejército y Estado mexicano, surge una necesidad imperiosa de una instancia que dialogue con el mundo exterior y le haga saber que en Chiapas se violan los derechos de los pueblos indígenas, que hay una violencia de Estado expresada a través de la denominada guerra de baja intensidad. A través del relato de Roger, podemos ver claramente que el punto central de este grito de rebeldía es la violencia estructural que han vivido y viven los pueblos indígenas. Desde su lucha por la tierra, asesinatos, desapariciones, desplazamientos, acciones que buscan, y muchas de ellas lo logran, dividir a la población. Asesinatos coordinados por las autoridades locales en conjunto con el ejército, allanamientos, desplazamientos, tortura, luchas y luchas y luchas. El ejército violador en violaciones tumultuarias. Pero también un movimiento armado que se preocupa por comprar su marimba, que era lo primero que jalaban a donde iba, ¿no? La alegría también está presente siempre, ¿no? El impacto de la teología de la liberación, la importancia de las comunidades eclesiales de base y la cercanía con don Samuel Ruiz. De alguna manera, este libro también es una denuncia sobre la guerra de baja intensidad, la militarización en México y cada día más, el ejército que construye aeropuertos y capacita a paramilitares bajo la batuta de la antes denominada Escuela de las Américas. Esta política intervencionista de Estados Unidos en Chiapas y en todo el país de diferentes maneras, con la formación de grupos paramilitares, quienes cometieron y siguen cometiendo grandes atrocidades, que como en todo colectivo social no falta, entre los mayas se expresa con la participación de personas de la misma comunidad, como parte de estos grupos paramilitares integrados por jóvenes, como dice Roger, sin tierra, sin trabajo, sin futuro, para justificar sus acciones mediante el discurso gubernamental de que son conflictos entre ellos mismos. Un hermano matado por hermano. Testimonios de las comunidades afectadas por los caciques de asesinatos autorizados por las mismas autoridades locales y el ejército federal, resuena una y otra vez la impunidad por parte de las autoridades locales, federales, el ejército, una CNDH conformada por exjudiciales, pero también nos habla de las heroínas silenciosas, las religiosas que tienen a su cargo el hospital de Altamirano, sin dejar de mencionar la masacre de actual de 1997. A Roger lo trastorna el entorno, pero no se queda en una experiencia solitaria, sino que muestra la necesidad de transmitir a las generaciones jóvenes, como sus hijos y como profesor, con sus estudiantes, el dolor y sufrimiento de los pueblos indígenas de Chiapas. Las cartas a sus hijos, de las que ya hablaba Eugenia, en las que les comparte el amor por la rebeldía zapatista son conmovedoras. Y me pregunto, ¿cómo transmitir a los demás el sentir de nuestras experiencias? Porque, bueno, muchas veces es complejo, ¿verdad? Ese sentir, pensar, como dice, acaban de mencionar eso. Bueno, dice Walter Benjamin, así pues, solo queda en la espera permanente del asalto final dirigir la mirada hacia lo único que aún puede aportar salvación, lo extraordinario. Esto está representado para México el movimiento zapatista. Chiapas es una universidad, claro que lo es, siempre y cuando tengamos la sensibilidad para aprender de lo que se ve, se vive y se siente en Chiapas. Concluyo mencionando lo que dice Michel Foucault, cada persona debe llevar su vida de tal forma que los demás puedan respetarla y admirarla. Roger, seguramente que tus hijos y tus estudiantes te admiran y te respetan. Muchas gracias. Gracias, Rosy. Lo que uno extraña en estos tiempos pandémicos es el sonido del aplauso. Espero que nos lo estemos imaginando fuerte y profundo después de la intervención de cada una de las presentadoras. Bueno, ahora me toca presentar a una compañera muy querida, directora de Amorosas Complicidades, y lo digo así porque hace casi un año que Ana Lidia Flores Marín me dijo, Aurora, Roger tiene un texto que vale mucho la pena publicar. Le entramos. Cuando uno escucha una proposición así, pues no puede más que aceptar. Entonces, querida Ana, muchas gracias por esa invitación y celebro mucho que hoy estemos viendo esto como una realidad. Ana Lidia Flores Marín imparte clases en la Universidad Iberoamericana Puebla desde agosto de 1989. Ha compartido la pasión por el periodismo y la comunicación con muchas generaciones de comunicólogos que han pasado por la licenciatura en comunicación y la maestría en comunicación y cambio social. Coordinó la licenciatura en comunicación y también dirigió el Departamento de Humanidades. Es directora de Comunicación Institucional de la Ibero Puebla. Desde que su hijo Pablo nació en 1999 y que imagino que anda por ahí, reafirmó su convicción. El que quepan muchos mundos es una tarea cotidiana. Trabajó en la industria mediática desde 1984 y aprendió a redactar textos informativos caminando del lado de los más vulnerables. En el Universal Puebla Tlaxcala escribió la columna Crónicas de la Sierra. Más tarde acompañó a los prestadores de servicio social con la sección Los Olvidados, gracias a la apertura de Rodolfo Ruiz, director de aquel medio. Hizo radio al lado de Sergio Mastreta en la 105.1 de FM La Radiante por 12 años y fue colaboradora de la Jornada de Oriente por más de 20 años gracias a la invitación de su director Aurelio Fernández. Gracias al tránsito por los caminos periodísticos, en 1994 acudió a Chiapas a cubrir la Convención Nacional Democrática. En el 2006 coincidió con Roger Maldonado cuando Chiapas vino a Puebla. En el marco de la otra campaña que emprendió el delegado cero del EZLN. Del acompañamiento al equipo de apoyo del Submarcos nació una amistad entrañable que la une a Roger desde entonces y hasta el final de los tiempos seguramente querida Ana. Bienvenida y te escuchamos. Muchas gracias querida Aurora, gracias compañera, hermana porque bueno pues la vida nos ha llevado a ser hermanas. Ella es güera, yo soy morena, pero pues somos hermanas igual que con Roger que es un hermano. Punto. Esa amistad, ese caminar nos ha llevado a reencontrarnos una y otra vez por estos caminos de la vida. Gracias Auro, gracias Roger, gracias compas, todas y todos. Gracias por estar en esta reunión dislocada para celebrar la aparición de este nuevo hijo de Roger. Su libro Chiapas es una escuela. Yo soy de las afortunadas que ya tienen su ejemplar en físico y bueno afortunados seremos todos porque Auro nos va a decir cómo tenerlo al final de esta sesión. Este nuevo hijo de Roger Chiapas es una escuela. Enseñanzas de rebeldía y humildad es un abrazo al corazón. Las fotografías en el libro de Roger me inspiraron para hurgar en los recuerdos de los pasos caminados con él. Me concentro en la séptima parte de su libro cruce de caminos porque en la página 116 su historia se cruza con mi cámara fotográfica. Más concretamente en la página 121 Roger camina en segundo plano a trascito de unas compañeras preciosas del Istmo y del Submarcos. En la penúltima línea está el reconocimiento de nuestra avistad que ha trascendido a la condición de hermanos y nos lleva a una intimidad que sólo da la entrañable confianza. En las imágenes donde el Sub, esa figura internacional reconocida, recreada hasta el hastío, pues yo nunca había visto al Sub cocinando ni para él ni para nadie y ahí está cocinando con toda humildad para Julio y para Roger también para el mismo Sub en un testimonio histórico invaluable como invaluable es este libro. En esas páginas a las que me refiero, Roger nos lleva a la Universidad Iberoamericana Puebla porque me permito leer un parrafito en la página 121 dice, en la Ibero Puebla, a propósito de la otra campaña, el Sub promeo con los asistentes, empezó diciendo, agarren papel y lápiz, hay un examen sorpresa. ¿Qué tan grande es el mundo? Preguntó. Así fue la visita a esta universidad donde tuve la fortuna de conocer a gente queridísima, a Maru, que está aquí, a Maru la organizadora, a Ana Lidia, una gran amiga como una hermana, la de la voz, a Rosalba, a Oscar y una banda solidaria. Ya estando en la ciudad de Puebla, todas y todos tuvieron un día de azueto por lo que decidieron dar un paseo. Marcos y yo nos quedamos solos en nuestra casa de alojamiento en una escuela de Los Palma. Cuando nos trajeron la comida, él comió con el pasamontañas a medias. Lo hizo como comen los militares, deprisa y sin parar, hasta que terminó. Yo siempre lo hago despacito y sub. Cuando termine, entregaré los platos. Le comenté. No, te espero. Yo sé que es triste comer solo, me contestó. Durante el recorrido de la otra campaña, el sub siempre comió solo. Se le preparaba un cuarto que Julio O. vigilaba y revisaba que no tuviera aperturas ya que se quitaba el pasamontañas. Nunca lo hizo frente a nosotros, aunque lo acompañamos por mucho tiempo. El sub ganó puntos por su humanidad y por su congruencia. Humanidad, que es el título que lleva este maravilloso libro en la portal. En los minutitos que me quedan, Roger, no te vayas a enojar conmigo, me voy a permitir compartir parte de ese hurgar en mis recuerdos entrañables y quiero compartir con ustedes algunas imágenes, poquitas, porque Chiapas es una escuela. Quiero ahora que esta cosa jale, porque ya se atoró. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ya jaló. Miren este guapo. Ese es Roger en el año 2006. Roger está en este 11 de febrero del 2006 en la Sierra Norte de Puebla, en Ixtepec. Esa es mi imagen de Roger. Serio, adusto, a veces lejano, pero siempre muy amable. Esas montañas lo rodean como las montañas de la Chiapas maravillosa donde ahora está. Ahí estamos en las calles de Puebla. Estábamos haciendo análisis de contenido de cómo se habían comportado los medios en la, en el paso de el sub por Puebla. He de decir que coincidió la llegada del sub Marcos con el escándalo que había estallado a nivel nacional por el increíble caso del Gober precioso. No me detendré más en eso. Y vinieron sucesivos reencuentros. Roger, aquí con Julio, en un reencuentro en el Cidesi maravilloso, que fue uno de los primeros cuando lo vi, cuando los vi, el corazón me saltó y yo siempre llevaba la cámara colgada al cuello. Por eso les digo que fue cuando Roger se topó conmigo y con mi cámara y ahí están esos amigos queridos de ese equipo de apoyo, ya no siendo equipo de apoyo, sino dos entrañables amigos. Brincamos agosto del 2013 a la escuelita zapatista, pero Roger tiene su propia escuela. Siempre está enseñando, siempre está explicando. En Chamula, en Chenaló, y esa es la imagen que tengo de Roger en el corazón. Siempre acompañando a los jóvenes, a las jóvenes con nuestra querida Eugenia, diciéndoles cómo caminar con congruencia y con amor para acompañar a los pueblos. Roger es muy amoroso. Ahí está la camiseta de la Ibero Puebla con un Pablo que todavía no era universitario, pero que llegó a hacerlo y que ha tenido el privilegio de ser alumno de Roger, como lo han sido muchos y muchas, que lo llevan en el corazón, en la memoria y que estoy segura que siempre lo tendrán ahí. La pandemia nos pasó encima a todos y también le pasó encima a Roger y a este que fue el último grupo que tuvo que salir abruptamente, como salieron muchas veces corriendo los zapatistas. Por esa encrucijada, por esa estructura terrible en la que han decidido decir, ya basta. Esta es la última imagen de Roger despidiendo a sus alumnas y alumno que estaban haciendo el servicio social de inserción. Estoy segura que Roger los va a esperar porque seguro que hay mucho que él tiene que compartir y que a través de este libro está sistematizado para que a su historia oral, para que a su infinidad de historias orales, siempre los acompañe la palabra escrita. Muchas gracias por tanto adorado Roger. Gracias por ser mi hermano. Gracias por ser papá, tío de Eugenia, de Pablo y de muchos otros. Te quiero mucho. Gracias, Auro. Bueno, Ana, yo me imagino así el aplauso por todo lo alto, ¿eh? Muchas gracias por tus palabras y qué emocionante recordar esos momentos que seguro que así como Ana lo menciona, han formado a muchos jóvenes universitarios, otros que tuvimos el placer y el privilegio de estar en la Universidad Iberoamericana Puebla ese 2006 con la visita de la Marcha del Color de la Tierra. También sentimos que algo sucedió en nuestro corazón y que no iba a cambiar nunca. Fue una mañana inolvidable. Hay otro personaje que seguramente estará por aquí presente, Oscar Soto, que un día me llamó para pedirme hacer algo para recibir la marcha. Hicimos un escenario circular con el ícono de la palabra presidiendo la sesión. Fue un día inolvidable. Muchos nos hicimos amigos o hermanos, como dice Ana, y ese día quedará para siempre en la memoria, pero sobre todo en el corazón. Entonces, así como un faro de luz que nos atrae, ahora voy a presentar a la doctora María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera. Me emociona mucho presentar a nuestra querida maestra, profesora, investigadora y amiga cercanísima, personaje indispensable en la comunidad de la Universidad Iberoamericana Puebla. Doctora en Sociología por el Lecol des Autos Estudios Océans Sociales en París. Obtuvo una beca postdoctoral Fulbright para el Cornell University de Nueva York. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Iniciadora de un proceso social e intercultural en la Sierra Norte de Puebla en 1973. Proceso que detonó una dinámica organizativa importante. Vivió y trabajó en esa región, Nahuatl, Totonaca, durante 15 años. Iniciadora de la Cátedra Alain Touraine en la Universidad Iberoamericana Puebla. Ha publicado varios libros y numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales. En 2006 recibió la condecoración de las palmas académicas otorgada por el gobierno de Francia. Su interés académico se ha centrado en la relación entre la globalización, identidades e inequidad. Su búsqueda existencial se ha enfocado a la construcción de relaciones humanas horizontales de reconocimiento recíproco. Y es, como les decía, un personaje que nos inspira y nos acompaña a todos los que formamos la comunidad de la Universidad Iberoamericana Puebla. Maru, te recibimos con un gran cariño, admiración y el más profundo y sentido de los respetos. Bienvenida. Ay, estoy muy emocionada. No sé si es porque la pandemia, que ya verán que me sacó canas, me ha hecho también más sensible. Estoy muy agradecida, Roger, Aurora, por invitarme a la presentación del libro. Todo lo que han dicho los compañeros, Juan Luis, Ana Lidia, Eugenia, Rosy, bueno, pues, me ha removido aspectos centrales de mi vida. Bueno, es una gran alegría para empezar, Roger, porque nos diste un buen susto el año pasado de salud y eso nos dio una gran preocupación. Entonces, verte ahora bien es la principal alegría. Es una gran alegría porque fuimos tejiendo una amistad primero en San Miguel Sinacapan, recordarás, donde hicimos ahí todo el esfuerzo y las negociaciones con el SUB para su ida a la Ibero. Después en la Ibero, pero se te olvidó decir algo, lo más fuerte con lo que empezó Marcos, que dijo, espero que cuando yo regrese esta universidad sea pública, laica y gratuita. Y ahí estaba el rector, puerto de risa, pero bueno, esas fueron sus primeras palabras. Nos remueves todos esos momentos de inicio de ese movimiento del ZLN que puso y sigue poniendo en tela de juicio las estructuras económico-políticas globales y nacionales y que ha puesto en tela de juicio la llamada identidad nacional que esconde el racismo detrás de la categoría de mestizo, que sabes que es un tema para mí muy importante. Nos puso en tela de juicio a todos nosotros. Eso es muy importante porque con frecuencia se habla como es la defensa de los derechos de los indígenas. No, nos puso en tela de juicios interpelándonos acerca de nuestra dignidad. Es como tú cierras tu libro. Bueno, creo que hay mucha, tenemos muchos puntos en común los que leímos tu libro. Yo, a mí me transmitió vitalidad, dolor y esperanza. Vitalidad porque vas trenzando tu vida con lo que significa la dificultad, las maromas que hay que hacer para articular la militancia con los vínculos familiares. Se suele hablar poco de eso y es un tema muy fuerte, muy importante, que a veces nos jalonea, a veces nos, en fin, difícil y tú lo abordas. Porque es vital, porque nos muestras cómo fuiste articulando ese compromiso a ras del suelo, arriesgando la vida, yendo a las comunidades en los momentos más álgidos, en medio de amenazas y retenes, enviando información de manera eficiente. Que se puede mandar información de manera no eficiente, trabajando con el equipo de compás. Por otra parte, esos viajes de múltiples colores, tanto antes como durante el, después del movimiento, en donde es interesante cómo en Estados Unidos, con ciertas organizaciones, descubres lo que es el negocio de la solidaridad. Lo que ha sido en el mundo, el negocio de la ayuda humanitaria, la mercantilización del dolor, pero también encuentra la solidaridad compasiva y activa en otras partes como en España. Es muy vital porque aporta una información detallada e invaluable, como decía Ana Lidia, invaluable, sobre los inicios del movimiento zapatista, que muestra los entresijos del poder y de la lucha, los altibajos, las tensiones, los logros. En esta parte vital, me gustó mucho el texto que Marcos le escribió a tu hijo Demetrio y lo quiero retomar. Está eso de ir rodando y rolando de uno a otro lado, cambiando pero sin dejar de ser uno, aunque otro a cada paso. Tocar corazones con todo y los dolores que los duelen y las alegrías que los hacen sonreír. Y sentir que a veces mucho y a veces poco, uno es también ellos, pero sin suplantarlos. O sea, ser ellos en la lucha para seguir siendo, a pesar de rodadas y roladas unos y los otros. Me imagino que tu hijo Demetrio estará muy contento de tener ese texto. Es vital porque nos recuerda cómo un obispo aprendió de los indígenas. Cómo unas religiosas, las del Hospital de San Carlos, salvan vidas a expensas de las suyas. Porque nos hablas del compromiso de personas tan diferentes, periodistas de todas partes del mundo. Ophelia Medina, tu sobrina, ejemplar. Jóvenes, no tan jóvenes, los cinturones de paz, las caravanas. Vida, mucha vida, Roger. Como la que tú has dado, cuando yo veo que hay 70 participantes de Chile, de Veracruz, de Jalapa, de quién sabe más partes. Cantidad de alumnos tuyos que están diciendo que fueron los tiempos más enriquecedores de su vida. Vida, mucha vida. Vida, pero tu texto es doloroso. Porque lo ocurrido en el ejido de Morelia, el asesinato de Severiano, Hermelindo y Sebastián Santís a manos del ejército mexicano, se vuelve una herida abierta que encuentra eco en muchas otras heridas abiertas en diferentes espacios de México y del mundo. Y que abre paso a un diálogo que habría de potenciar el ya basta de los zapatistas. Dolores fecundos. Pero es dolor por la forma tan siniestra como se va conformando la guerra de baja intensidad. La forma tan siniestra de la formación de los soldados mexicanos en la Escuela de las Américas. La forma tan siniestra de detonar el paramilitarismo que, como bien dices, sigue presente, fuertemente presente, como lo hemos estado observando en los últimos meses. Y eso es un dolor enorme. Pero también es esperanza, que es un bien bastante escaso. Es esperanza porque todo el libro transpira ese intento de construir lo que yo llamo presentes dignos. Presentes dignos sin dejar de luchar. Sin dejar de resistir. Sin dejar de celebrar. ¿Cómo fue la campaña de Marichuy? Fue la escuelita. La escuelita que fue el primer intento histórico de un diálogo horizontal entre los pueblos originarios y los pueblos nosotros, no indígenas. Es esperanza, es esperanza porque la dignidad irrumpe de manera permanente en medio de los helicópteros, las traiciones, a partir de la pequeñez y de la impotencia. Dignidad que enfatizas en el epílogo y que a veces pienso que es lo único que ya nos queda por defender. Y te haces esa pregunta que yo me hago, que creo que nos hacemos. ¿Cómo hacer para recuperar esta dignidad? Gracias, Roger. Gracias. Gracias. Gracias, Maru. Gracias. Muchas, muchas gracias por tanto y tanto. Trabajar en una universidad es un privilegio. Privilegio porque se pueden compartir saberes, conocimientos, historias y vida. No tuve la suerte de conocerte en ese 2006, pero celebro que la vida nos hubiera puesto en frente unos años después. Roger Maldonado Vaqueiro es profesor de campo de la Ibero Puebla en la región de Chiapas desde el 2010. Trabajó como defensor de los derechos humanos desde 1986 y es fundador de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos AC en Jalapa, Veracruz. En 1994 fue coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la Coalición de Organismos No Gubernamentales por la Paz con Paz durante la insurrección zapatista en San Cristóbal de las Casas Chiapas. En 2010 fue coordinador de la organización no gubernamentales centro de educación integral de base CEIBA en Comitán Chiapas, dedicado a la educación popular. Querido Roger, te abrazo fuerte. Te escuchamos. Gracias por sus palabras de presentación y por verme con generosidad y acompañamiento. En particular, mis agradecimientos por cuidar esta edición son a la maestra Aurora Berlanga, a la diseñadora Maricruz Vigil y al licenciado Ricardo Escárcega. Añado mi reconocimiento a Eugenia Vigil Escalera por su amistad solidaria. Todo esto empezó desde aquella bandita de estudiantas que en un café me dijeron, después de haber escuchado alguna anécdota, ¿y por qué no lo escribes en un libro? Luego me animaron amigos y colegas. Adelante, hazlo. Otros fueron más cautelosos. Sí, hay cosas interesantes. Como resultado, un buen día amanecí con el propósito firme en mi mente, lo tengo que hacer. Este libro es una narración de lo que me sucedió hace un cuarto de siglo, cuando me sorprendió la insurrección zapatista mientras vivía en San Cristóbal de las Casas Chiapas. Como aperitivo, pongo algunos datos personales anteriores a esta época, porque me ayudaron a formarme internamente. En 1994 y desde 1986, ya era integrante y fundador de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos Asociación Civil. Siendo parte de la sociedad civil mexicana, como infantería de una sociedad civil organizada y no dependiendo del Estado, entendí y brindé mi solidaridad a los pueblos indígenas, porque merecían mi respeto y reconocimiento. Cuando los zapatistas dijeron, ya basta, a la opresión y a la discriminación del racismo mexicano, me nacieron muchas ideas y emociones que me llevaron a un cambio de vida. Durante este proceso, abrí los ojos ante incontables violaciones de los derechos humanos, sobre todo en contra de los indígenas. Pero resultó que a la larga, estas violaciones promovieron cambios estructurales de la vida en México, con un movimiento nacional en el reconocimiento y defensa de los derechos humanos de los pueblos originarios. Los indígenas chapanecos nos dieron una gran lección, enseñándonos el sentido de la rebelión como un derecho humano. En estas narrativas, y que en gran parte son de participación autobiográfica o de investigación, muchas veces tenía la siguiente pregunta, ¿por qué me sucedió esto en mi vida? Pero como nunca tuve una respuesta, me autoconvenzo de que estas experiencias son el resultado de seguir mi propia intuición. Intuición como persona, algo natural y que es difícil de definir. Tan solo hay que aceptarlas y seguirlas. En los últimos 10 años como profesor de campo en la Universidad Iberoamericana Puebla, alcancé a descubrir que lo que he querido compartir en el Seminario del Servicio Social es una invitación a creer y a seguir su propia intuición a mis alumnas y alumnos, con el único fin de aprender lecciones de vida. Esto significa crecer internamente. Como que suena zen, ¿verdad? No lo sé, pero vale la pena seguir nuestras intuiciones, hasta nos pueden salvar la vida. Durante el principio de la insurrección zapatista, los de la sociedad civil que radicábamos en Chiapas, fuimos invitados a ser parte de la historia de México. No nos dejen solos, nos pidió la comandanta Ramona. Y algunos desde entonces empezamos por reconocer el valor de la rebelión de los indígenas y aceptando con humildad que los únicos que respondieron, no solo con el discurso, sino hasta con la empuñadura de las armas, fueron los indígenas de Chiapas, y no los proletarios, ni los partidos políticos, porque México estaba frente a la venta del país al proyecto neoliberal propuesto por Carlos Salinas de Gortari. Es significativo, porque el indígena, bajo el racismo mexicano, solo era ciudadano de segunda clase. Algunas de las lecciones que los indígenas manifestaron el 1 de enero de 1994 son parte del fruto que aprendieron del ala progresista de la Iglesia Católica, emanando de la teología de la liberación. Esta teología, apuntalada por la educación popular, ofreció una manera de organización incomparable. Fue un momento histórico latinoamericano para hacerle resistencia al sistema capitalista, para favorecer a los pobres del mundo. Como consecuencia, fue cuando algunas monjas y sacerdotes le perdieron el miedo a las teorías de Marx, y mediante el análisis de la realidad, impulsado por los comités eclesiales de base, comenzaron a demandar desde sus comunidades indígenas democracia, justicia y libertad con nuevos valores de dignidad y honestidad. Más tarde, los zapatistas invitaron al gobierno y a los intelectuales comprometidos con la verdad a dialogar, y propusieron al obispo Samuel Ruiz García como mediador para debatir acerca del conflicto. Se reunieron en San Andrés la Ranza, Sacanchén de los Pobres, para llegar a acuerdos en los que finalmente se justificaba la insurrección, aunque más tarde este pacto fue olvidado por los políticos y por muchos intelectuales, pero no por los indígenas. Las sencillas lecciones de los zapatistas y de los indígenas de Chiapas han afectado positivamente a algunos grandes problemas nacionales en nuestro país, por lo que siguen vigentes sus demandas y sus aspiraciones. Buscan la de un México igualitario entre mujeres y hombres, y la de un mexicano y mexicana con plena identificación de su identidad nacional, sin dejar de ser Tzotzin, Celtal o Tojolabal. Por otro lado, es necesario apreciar las lecciones de las mujeres zapatistas, vanguardia de un movimiento feminista comunitario. Las manifestaron la comandante Ester en el Congreso de la Unión en el 2001, y la comandante Hortencia en Oventic en el recibimiento a la vocera del Congreso Nacional Indígena Marichuy en el 2017, y la voz de los colectivos de las mujeres zapatistas en los dos encuentros de mujeres que luchan en el caracol de Morelia recientemente. Son lecciones que no debemos olvidar para liberarnos del patriarcado y del machismo mexicano. La rebeldía de las mujeres zapatistas nos enseñan el camino con valores humanos de dignidad y conciencia, dejando atrás el espíritu roto, heredado de la mal llamada conquista, para demandar igualdad y respeto. Dice la sexta declaración de la Selva Lacandona del EZLN, y hay mujeres que no dejan que las traten como adorno o que las humillen y desprecien, no más por mujeres, sino que se organizan y luchan por el respeto que merecen como mujeres que son. Para reconocer a la identidad nacional de mexicanas y mexicanos con los indígenas como raíces por muchos años, tengo una lectura requerida en el Seminario del Servicio Social, el libro La ideología mestizante, el guadalupanismo y sus repercusiones sociales de Jorge Gómez Izquierdo y María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera, a quien cariñosamente conocemos como Marx. En donde magistralmente nos enseña la reeducación que debemos de tener para no considerarnos pueblos mestizos, sino mexicanas y mexicanos que son una adorable mezcolanza. Finalmente, en mi libro Chiapas es una escuela enseñanzas de rebeldía y humanidad, no dejo de alertar sobre la pesada carga actual del militarismo en México. ¿Retrocedemos en un futuro cercano a una presidencia de la República Militar? Hoy día tenemos a Chiapas como un ejemplo de la militarización en un estado con tristes resultados. Los paramilitares son creaciones del ejército. ¿Lo haremos con toda la federación? Y por otro lado, a muchos mexicanos les emocionan las fantasías de grandes proyectos de desarrollo, los megaproyectos como el Tren Maya, en donde de nuevo son los indígenas quienes arriesgan con su presencia, su integridad, y esto los pone en peligro. Nosotros, como sociedad civil, nos vamos a quedar callados. y esta ha sido mi palabra. Gracias por su atención. Gracias, Roger. Euge, tenemos ahí algo que escuchar. En el estado de Chiapas surge un grupo guerrillero salían indios por doquiera que parecía un hormiguero se le fue al suelo su teatro al gobierno federal que en México había justicia y estabilidad social por la selva la cándona la cosa se puso mal desde la selva salieron en distintas direcciones tomaron pueblos enteros también abrieron prisiones cuentos que se llevaron esos caciques ladros muchas gracias a todos a todas tenemos unos minutos para escuchar algunas preguntas comentarios de las presentadoras del público que nos acompañan Roger tienes un montón de mensajes de cariño de reconocimiento a tu trabajo a tu persona como bien decía Maru de muchas partes del mundo manifestándote pues eso cariño admiración la emoción de acompañarte en este momento tan importante compañeras presentadoras alguien tuviera una pregunta o comentario mi compañera Daphne Reyes está con la manita levantada Daphne te escuchamos hola hola a todas y todos este pues quise aprovechar la palabra porque además me siento muy afortunada porque creo que también soy de las pocas que ya tiene el libro en físico y este nada más me falta la autobígracia digo la este la dedicatoria Roger pues yo al igual que muchos de y muchas de las que están comentando aquí en el chat pues fui alumna de Roger en el año 2011 y bueno estuve hasta el 2012 y pues durante ese trayecto de Roger pues quiero agradecerte no solo las enseñanzas que plasmas aquí para quienes no tienen el privilegio de conocerte sino sobre todo como bien se ha dicho para quienes hemos sido este tus alumnos y nos has formado en esto de la resistencia la rebeldía la dignidad la lucha y bueno pues quería este un poco aprovechar el espacio para decirte esto me siento muy honrada de de conocerte me considero también tu amiga y pues espero que tengamos Roger para mucho mucho tiempo más y que podamos este seguirnos viendo ya sea en Chiapas o aquí en Puebla sabes que siempre eres bienvenido gracias Roger y bueno gracias a todas también por por sus lindas palabras a Juan Luis a Ana Lidia Eugenia Aurora Maru este pues bueno todas todas gracias solo eso gracias a ti Dafne alguien más Leonor bienvenida te escuchamos con mucho gusto hola a todas y a todos desde Iowa Estados Unidos conozco a Roger desde Jalapa corazón es increíble verte más que leerte aquí está mi hija Andrea a quien conoció desde que era una cría muy chiquita y realmente cambió mi modo de ver la vida aprendí tantísimas cosas cuando trabajamos juntos en el DIF cuando conocí muchísimas cosas sobre el movimiento zapatista y más que nada ha sido no sé si un hermano un alma gemela una guía en la vida pero tú sabes cuánto te quiero y tú sabes cuánto estoy esperando que llegue que llegue ese libro por el correo hasta por acá muchas gracias por estar en este mundo Roger te quiero mucho besos gracias leonor alguien más Montserrat bienvenida te escuchamos sí muy buenas tardes a todos a todas para mí es un enorme gusto estar en este evento trascendental creo yo en más de una vida de las personas que estamos aquí presentes Roger ha sido una persona significante pues por lo que estoy oyendo por lo menos en todas y todos los que están aquí yo también tengo la fortuna de tener el libro le comentaba a Roger que me lo leí de un tirón y me parece que es importante mencionar que más allá de todo lo que representa el libro literariamente a mí me parece que es un libro de mucha valía es un es un gran logro en un libro que no tiene ni siquiera doscientas hojas recuperar tantos años de tanta profundidad de vida y creo que eso lo logra Roger precisamente porque lo escribe con el corazón participa de todo lo que ha vivido desde 1986 de lo cual siento mucho orgullo me tocó una partecita de ese vida tan significante que ha sido de Roger principalmente para los derechos humanos de todas y de todos quiero mencionar que cuando leí el libro efectivamente a mí me tocó participar en algunas cuestiones de levantamiento zapatista nos tocó ir en aquellas caravanas profundas en la sierra en la selva y a la par que iba yo leyendo el libro rápidamente me iba yo metiendo en esa en esa memoria que a veces dejamos un poquito de lado y por circunstancias especiales nos vienen a la memoria algunos eventos el libro de Roger tiene la virtud de devolvernos ahora sí que valga la expresión a la realidad nos vuelve a la realidad aquella que conocimos en mediados de los años 90 y nos vuelve a la realidad de lo que sucede actualmente con los pueblos originarios yo iba a escribir esa pregunta y ahora que sigue en donde estamos que nos dice este libro y bueno la pregunta de Roger y el cuestionamiento que lanza al final es muy importante desde mi punto de vista ese tema efectivamente de un ejército ciudadanizado de un ejército que está entre nosotros entre nosotras creo que pues por ese ese pues avatar político en el que estamos viviendo actualmente no le entramos a veces con una la profundidad que debiera cierro mis comentarios diciendo que el libro de Roger tuvo esa por lo menos para mí la virtud de regresarme a los años aquellos y la pequeña parte que me tocó tanto del movimiento zapatista como si el actuar el activismo de Roger por los derechos humanos compañero en una empresa que nos propusimos en los en los pues desde los años 80 finales de los años años 80 y aquí veo a varias personas que han acompañado el trabajo de Roger y que por supuesto que no me queda más que decir siempre gracias querida Sara Sara Lobera ha sido acompañante de Roger desde los años 80 y hasta ahora creo que hay que decir honor a quien honor merece eres de las personas Sara que las amistades las haces para siempre te considero mi amiga también pero me emociona mucho saber que el éxito de este libro que el libro producto de ese corazón de Roger que vuelca en este libro tiene mucho que ver contigo Roger muchísimas gracias por haber escrito este libro muchas gracias 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 a ti Monserrat querido Roger hay una enorme cantidad de comentarios recupero uno muy lindo que hay por aquí que dice Gaby Otogali un gusto Roger leerte y escucharte confieso que sustraje amablemente el libro de casa de una amiga y me lo devoré la historia a través de tu mirada me tocó el corazón un lindo mensaje alguien más que quisiera tomar la palabra Sara bienvenida te escuchamos Sara tu micrófono está cerrado lo cual te da oportunidad de volver con todo para que escuchemos tu comentario bueno quería decir buenas tardes agradecer a Roger esta posibilidad de encontrarnos esta tarde personas que estuvimos alrededor de estos acontecimientos que no han terminado que están ahí agradecer el encuentro de amigos como Rubén como Monse efectivamente yo veracruzana este decirte Roger muchas gracias porque para mí también los acontecimientos me marcaron la vida pero tu compañía para una periodista común y corriente de las que el Roger no quiere ni nadie de ustedes y decirle una tarde bueno yo confío en que estás de buena fe en que viniste a averiguar algo que te interesaba y agradezco ese pasaje largo me llevó a recopilar todo lo que él llama mi monotema un libro que se llama Las Alzadas que tiene que ver solo con las mujeres de Chiapas pero sobre todo la solidaridad el haberme hecho posible mis reportajes de aquel tiempo un rato en compas informando el crecimiento de mis hijos que lo estiman tanto los dos el músico y la muchacha que la mandamos a la asamblea allá a la montaña y el Roger la 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 este condujo para que fuera con todo lo necesario las botas el el caparazón para la lluvia etcétera lecciones largamente aprendidas y en efecto una amistad pues que ya llega a más de 20 años ¿no? muchas gracias es todo ah yo también tengo el libro gracias 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 Sara muchas gracias aurora tu micrófono alejandro ortiz gracias Sara alejandro ortiz nos comenta felicidades Roger desde el servicio social te abrazamos en este día tan especial y seguimos colaborando juntos en este enorme trabajo gracias Roger Connie López Silva muchísimas felicidades a Roger gran amigo y hermano del camino cercano y qué gran evento este en el que podemos celebrar los visajes y riquezas que hemos compartido qué bueno que podamos tantas y tantos ver lo que a veces pasa invisible qué hermoso oírlas a todas compañeras gracias Connie alguien más que quisiera tomar la palabra Maru te escuchamos decía Montserrat y ahora que sigue porque Roger terminó con una interpelación muy fuerte que qué podemos hacer sí qué podemos hacer cuando acaba de salir una encuesta del INEGI donde el 40% no sé cómo esté la metodología todo eso con su según de los mexicanos estaría dispuesto a tener un gobierno militar un país en el que no sólo se ha militarizado de manera formal sino que se está introyectando una cultura militar porque están en las vacunas porque están de paleontólogos porque van a dirigir o sea es muy preocupante son situaciones muy complejas por un lado el tren maya el corredor transísmico en fin a veces uno da la impresión de que son situaciones difíciles de salir hay el el colectivo cuando la campaña de Marichuy se creó la asociación civil llegó la hora de los pueblos ahora se acaba de reactivar el colectivo de llegó la hora un poco en la línea de defensa del territorio del viaje supuesto viaje que bueno sabemos todos según es de las zapatistas en fin no sé qué qué no sé y menos a esta edad y menos me preocupa el corazón de roger pero me preocupa más ahorita porque con todas estas emociones roger después descansas ¿eh? nada de andar pensando qué se va a hacer bueno me quedo con con esa pregunta de con esos pequeños esfuerzos que podemos hacer no sé uno desde dónde gracias roger gracias gracias maru a ti está pablo flores que también quiere tomar la palabra pablo querido te escuchamos ahí les voy hola roger cómo estás primero que nada preguntar eso yo interpretar esa sonrisa como que estás bien muy bien qué bueno qué bueno pues nada ya te agradecieron mucho yo vengo a sumar mi agradecimiento al colectivo y a decir que este como ya se vio en las fotos tuve el honor y el privilegio de estar en el último grupo y la verdad lo que más condeno de esta pandemia no es el hecho de no poder volver a clases por algo estaba en Chiapas y vaya una espada de doble filo es que me quitó la familia que allá dejé pero al mismo tiempo prolongó mi escapada de las aulas lo cual es un trago amargo pero la dicha que pude consumar allá en esos dos meses prácticamente que alcancé a estar es una que no me abandona y que dudo mucho que me abandone he conspirado con Valeria y con muchos para escaparme y volver todavía hay tributos culinarios que les pienso mandar pero te quería agradecer porque no solo has plasmado las historias que yo escucho desde que era muy pequeño sino que ya hay más personas que las pueden escuchar en las palabras impresas yo estaba diciendo eso eso estaba gritando cuando mencionaron que el subcomandante inició diciendo este lugar para cuando yo vuelva debe ser una escuela laica gratuita y yo la verdad es que no he parado de sermonear a la gente que me cruzo en la universidad con esas palabras y sigo pensando que a veces por muy rector que seas y por muy compañía que te sientas hay cosas que te tienen que decir en el podio de tu propia casa entonces has vuelto a encender esa luz como siempre haces de ese deber y entender que tener una vista horizontal ante todos implica no solo un diálogo sino saber diferenciar a las personas de los puestos que los fetichizan y vivimos en un mundo de fetiche y estudiamos en ese mundo entonces Roger gracias por encender esa llama Val Eugenia Sofía si están por ahí gracias por ser mis hermanitas yo las extraño mucho y quiero volver esta noche soñé con ustedes soñé con un San Cristóbal vacío y repleto de enfermedad porque la verdad es que me hacen mucha falta y en una hora oscura la verdad es que si las extraño entonces gracias por traer otra vez la luz y por enseñarme que ese sueño no es una realidad sino un reflejo de la desesperación del ser las quiero mucho y te quiero mucho Roger gracias querido Pablo está también Soledad que quiere tomar la palabra Soledad escuchamos buenas en realidad mi nombre es Eduardo también integrante del último grupo de servicio social en el año pasado y realmente quería agradecerle a Roger por esa enseñanza y porque desde que el primer momento en que nos se mencionó que Chivas era una escuela y para mí fue una escuela gigante en un momento muy decisivo de mi vida que era conocer otro país irme a vivir a otro lugar Chiapas sobre todo hacer la práctica profesional allá y como decían por ahí si Chiapas es una escuela necesita de grandes maestros y Roger fue uno de ellos y quería agradecerle por ser parte de mi experiencia y por ser parte también importante de la historia con mayúsculas de Chiapas así que un gran abrazo desde Chile y espero vernos pronto porque la pandemia también nos cortó esa experiencia como decía Pablo y como es una escuela siento que me faltó seguir aprendiendo y así que espero pronto estar por allá para seguir nutriéndome como persona y seguir conociendo gente tan linda como tú Roger y muchas otras que conocí así que un abrazo desde acá de Chile y nada muy feliz de poder haber compartido con usted este seminario presentación muchas gracias a ti Lupita Chávez felicidades Roger una bonita tarde para recuperar la historia y la rebeldía gracias a las presentadoras por tan bellas palabras un gusto saber que por este espacio virtual anda mi Cone querida gracias Lupita Carmen Limón te escuchamos bueno no soy Carmen Limón ella es Carmen Limón soy Ernesto Medina y pues es muy emotivo realmente las palabras de todos son muy emotivas pero recuerdo el 68 recuerdo la lucha recuerdo lo que pasamos y como dice Maru cuidado con la militarización y parafraseando tu ironía y hablando de Grausio Marx cuidado inteligencia y militar son palabras que se oponen muchas gracias Penelope Donado Roger gracias por habernos invitado avisado de este evento tan impresionante en tu vida que maravilla de comunidad has cosechado de tu vida de tus logros el amor que te tienen tantas hermosas almas además como ya sabes las palabras que me mandaste en tu libro me hicieron llorar con tan bella expresión de tu hermosa alma hacia nosotros muchas gracias ¿alguien más que quisiera tomar la palabra? me parece que tiene la manita levantada Rubén que Cone a la distancia me ilumina con las manitas que yo no puedo ver Rubén te escuchamos si estás por ahí y si no mientras podía podemos escuchar Estefanía es que no tiene el micrófono ahora ahora perdón Rubén escuchamos perdón Rubén desde Barcelona y un abrazo bien fuerte Roger caramba muy emocionado también de compartir desde hace pues ya 27 años va a ser creo que a lo mejor me puedo reivindicar como el primer alumno al menos al menos al menos de la presentación ahí en las fotitos y si fue alguien eres 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 alguien que me me ha conformado me ha dado forma en la vida con todo lo que me enseñaste desde el 94 el enseñar con cuidado con habiéndome sentido tan cuidado en unas circunstancias que caramba pues es una pinche guerra cada uno con humildad con cariño con en fin un referente que 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 ha perdurado presente todo este tiempo va constantemente así de repente solo sea una carta de vez en cuando pero es un constante pensar en lo que diría Roger o en el tasca que me daría Roger para que me pusiera las pilas este y siguiera luchando porque pues eso también entendimos que lo que sigue ahora es seguirle luchando nosotros y los que vengan detrás ¿no? y en ese seguir seguirnos enseñando este a luchar por la vida por la dignidad con amor este con con esa entrega y esa pasión ¿va? eh y y un abrazo muy fuerte pues y qué gusto poder encontrar pues este algunas personas de de pues a Sara que con esa solidaridad desde aquel entonces también al recordar las fotos bueno en fin y este a Monse que también la vi por ahí a Vivian que también he visto por ahí entonces este ya ya está solamente eso un abrazo muy fuerte y a seguir luchando en la vida y haciendo que la vida sea digna de ser vivida por todas nosotros pues muchas gracias gracias Rubén Estefanía te escuchamos hola a todos Roger me da muchísimo gusto verte aunque sea así eh yo creo que si Chiapas es una escuela Roger Roger es un maestro pero que rompe con todos los esquemas tradicionales y más que enseñarnos algo o darnos un saber digerido un saber homogenizante que nos someta algún estándar creo que al menos en mi experiencia me transmitiste el deseo de saber ¿no? o sea el deseo de conocer de encontrarme ¿no? y en mi encuentro propio también pues de que otros mundos ¿no? de que cada uno es un mundo y y bueno no tengo más que agradecerte creo que aquí varios compartimos ¿no? el la experiencia de haber vivido contigo de haber tenido como maestro entonces me parece un libro muy rico por la capacidad que tendrá de llegar a otros lugares ¿no? no no de llevar Chiapas a otros rincones y pues felicidades gracias Estefanía tenemos por aquí un mensaje de Elsa Samperio que dice muchas gracias Roger por este testimonio sobre el levantamiento con tu mirada clara y verdadera un gusto ser de las que tenemos un ejemplar autografiado muchas gracias Elsa ya no tenemos ya no tenemos más manitas levantadas por ahí les parece bien a todos a todas y vamos cerrando Roger quisieras hacer un cierre despedirte de todos los aquí presentes claro por supuesto el este la emoción no me va a dejar hablar ¿no? entonces lo voy a tener que ser muy corto porque porque este de por sí que me gana siempre las emociones ¿no? yo a veces quiero decir cosas y no me salen las palabras y se me sale la lágrima pero bueno a todos los que salieron en el chat a los participantes a compañeras y compañeros este ¿no? los que estuvieron conmigo en el seminario del servicio social a la secta de la de la de la pulsera porque todos nos fuimos con nuestra pulsera de granitos de café que era nuestra pues que era nuestra clave de saber que estuvimos juntos y de que seguimos juntos ¿no? lo único que les puedo decir se los agradezco de corazón a corazón como dijo mi amiga y compañera Eugenia que Eugenia vino y se quedó ¿no? no solamente vino pasó y se quedó y yo la admiro mucho por su compromiso con las comunidades chapanecas que es un compromiso que compartimos gracias a todos y a todas a la Ibero a Juan Luis a Aurora a Maru que me ¿no? me tocó el corazón una vez más cada vez que la veo de todas maneras para mí Maru es mi guía es mi inspiración y este y a todos a Monse que compañera de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos a Sara Lovera la periodista la cual menciono en el libro a Guadalupe que debe estar por ahí una correctora amorosa que me ayudó a entender mis ideas a todos y a todas de corazón muchas gracias gracias a ti querido Roger y ya que lo lo mencionaste sí Lupita López dice qué barbaridad qué presentación tan emotiva me motiva haber apoyado en la corrección de estilo las y los correctores invadimos las palabras de otras y otros las escudriñamos interpelamos a las y los autores buscamos con ellos ayudamos a la creación de una obra para que llegue con todo a quien la lea son versiones y versiones ejercicios no tengo la historia de todas y todos los que estuvieron con Roger en esta experiencia que narra como bien dice con el corazón pero me dio gusto estar dentro de esta comunidad literaria y rebelde muchas gracias Lupita y muchas gracias a todos los que lo hicieron posible es un privilegio habernos encontrado en este espacio no me queda más que agradecer profundamente a María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera a Ana Lidia Flores Marín a Rosalba Zambrano Velasco a Eugenia Vigil Escalera a Juan Luis Hernández Avendaño a mi querida Cone Núñez que está en el control de la sala a Manuel Castilla que nos ayudó con estas cuestiones del Zoom que a veces son como cosas de otro planeta pero que nos las hace fácil a mis compañeros Marcos Ricardo Escarcega Méndez y Rebogelio Zamora Martínez que hicieron que la obra de Roger pudiera materializarse y por último como en todo evento que se respete tiene que haber un comercial para quien quiera adquirir el libro puede entrar en contacto con la librería universitaria Gabriela Anaya Duarte que por primera vez tendrá este título para poderlo adquirir en línea entonces le deseamos mucho éxito también a la librería en esta nueva empresa tan importante el horario de atención de la librería es de lunes a viernes de 8 a 8 y los sábados de 9 a 14 el teléfono del chat de la librería para ponerse en contacto es el 229-0700 o el 372-3000 a la extensión 12109 y el correo electrónico es libros.iberopuebla.mx o libros arroba iberopuebla.mx ahí hay que escribir un mensaje y ya les dirán la manera para adquirir el libro ya sea en su versión impresa o en su versión electrónica llenemos el país con el libro de Roger nos hace falta para recuperar la memoria y seguir sembrando la esperanza a todos y todas muchísimas gracias Roger un abrazo y hasta que haya otra oportunidad muy pronto gracias a todos un abrazo